Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Dragon y este es el juego de Command and Conquer, ya lo conocerán ustedes al puro estilo de Age of Mythology, Age of Empires, la vieja escuela, pero este recreado en un contexto más actual. Y bueno, pues vamos a, quiero mostrarles cómo es el juego, tiene un nivel de dificultad algo alto, entonces quiero que lo chequen porque es un muy buen juego, un juego que vale la pena disfrutar, y bueno, estos son suministros, tenemos que acuérdense que siempre todos los juegos de estrategias hay que recopilar alimentos, suministros, en este pues no es. No es la diferencia, no es lo mismo, y bueno, es un aeropuerto por acá, este lo mandé hasta acá porque quiero defensas a todo lo que hará en esta zona. Estos son los centros de energía, van a ser muy útiles, son básicamente la base de mis defensas, de mi forma de atacar, y bueno, pues espero les guste, son prácticamente las defensas. Seguiré construyendo de estos, sí, pareciera que me aloqué al construir de esos, pero son, son vitales. El aeropuerto ese es como, va a ser como mi, mi fuente de ataque, el aeropuerto básicamente. Y bueno, ya vete con este compadre a construir defensas allá. Tú construyendo tu centro de estrategia, que también va a ser impredecible construirlo, importantísimo. Bueno, ya tenemos el helicóptero, este lo vamos a mandar acá para vigilar esta zona, mientras termina de construir por allá. Ya salió el otro helicóptero, vamos a mandarlo también. Estos hombres ya se instalaron, sigamos construyendo. Entonces, pues como ven, estoy haciendo defensas, ahorita no desconozco quién sea el enemigo. No sé quién sea. Quizás de algún momento en otro sepa. Ya construí mi centro de estrategia. Antes de construir otra cosa voy a mejorar esto. Importantísimo. Importantísimo. Y aviones, estos van a ser mis. Mi parte fuerte, digámoslo así. De mi ataque. Ahora sí vamos a ver quién es el enemigo que ahí viene a atacarnos. Es un americano. Y bueno, vamos a fastidiarlo desde ya. Vamos a poner defensas importantes de defensas. Así es para que este. Entre más lo más lo fastidiemos, más oportunidades vamos a tener de defendernos. De que nos ataque menos. Entonces sí es importante. Ya están atacando por acá abajo, no sé qué sea. Y me destruyó un maldito zombie. Pero de ahí no pasa. Entonces se dan cuenta, es importante las defensas, muy importantes. Entonces no me preocupo tanto, estoy esperando las mejores de acá. Y... Vamos a ver este otro ataque. No pasa nada. No pasa nada. Me terminó. Estos son más suministros. No podemos dejar ningún cabo, ¿cierto? Aquí me amontono porque aquí es donde se van a dejar venir todos esos equipos. Estas estrellas nos indican las mejoras de general. Generé una estrella, dos, tres estrellas y cinco estrellas. Como no he matado, no he podido hacer este. Entre más enemigos elimine, más estrellas acumulares. Ahí vienen más enemigos. Son tanques poderosos, no son cualquier tanque. Pero creo que tengo las defensas suficientes para poder contenerlos. Ya me informó ahorita que ya este... Ya ascendía general. Y me destruyeron mi tanque. Tendré que mandar a otro. Y voy a construir... Vamos a poner aéreos de defensa. Aquí empiezan a atacar por acá. Y vamos a sacar los ataques, ya me dieron más de estos. Bueno, vamos a ver... Qué tiene este enemigo. Vamos a fastidiarle su... Su fábrica de guerra. Y su aeropuerto. Bueno, esos sonidos que escuchan es de que ya me están atacando. Espero haber construido. Si, ya está construyendo también un... Maldito. No hay poder. Vamos a construir. Trae la espalda de la fundación. Vamos a subir. Sí. Trae la espalda. Ahorita ya no puedo atacar, me quedé sin defensas. Ya la recuperé. Vamos a ver si puedo sacar otro de estos. Vamos a ver si puedo sacar otro de estos. Entonces va a empezar a atacar. Vamos a tratar de fastidiarlo. Viene con todo este hombre, eh. Quiere detenernos aquí. Como de lugar. Aquí no creo que pase, pero por si las moscas... Ya no tengo aviones. Ok, eso me va a ayudar mucho. Abuelita. Particle cannon activated. Any more projects? We have them. Enemy Colonel Burton detected. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Gracias General. Con un pequeño conozco. Trae la espalda de nuevo. Voy a construir en cualquier lugar. Ok, la última estrella. Y bueno, vamos a atacarlo con este bombazo. Genial. Hombre, defiende, caray. Ok, vamos bien. Vamos a ver su centro de estrategia. Que va a ser lo que nos va a afectar ahorita. Oye, eso eso. esta podiendo muy muy pesado bueno creo que es momento de atacar y vamos a darle en su centro de estrategia de una vez vamos a ver que podemos hacer con esto uy no pude hacer mas bueno la lucha se le hizo vamos a con un avion y vamos a mandarlos a atacar aca tengo el cañón de partículas activado es buen momento para destruir estos dos muy bien aparentemente ya no va a llegar a atacar muchachones vamos a ver si podemos este que hacer que hacer que hacer otro cañón de partículas creo que me dejó sin bueno aquí es importante atacar esta parte me voy a quedar sin aviones para hacer atacarles este tractorcito este ok no sufrí daños me parece muy bien tengo otro avión por aca y vamos a atacarles este este perfecto mejor está hasta el fondo ese ataque ese ataque les va a doler veanlo vamos a mandar a nuestras flotas sonido todo terminado el paso de vida confirmado dischargando comisiones oye si y bueno vamos a ver aquí quien atacamos vamos ahí estoy perfecto ok el ataque va a hacer aquí el ataque va a hacer ahí bien esa bomba adios vámonos bueno aquí miramos a este bueno vientos ya lo estamos eliminando vamos a eliminarlo y adiós ya no tiene con qué ya no tiene defensas entonces este hombre prácticamente está en defensa ay este tanque no lo había visto vamos a eliminarlo y adiós estúpida viento manera de destruir algo porque no diablos no lo hiciste sigue aquí vientos bueno creo que aquí ya se acabó el juego chavos porque ya no hay mucho que destruir bueno vamos a destruir este ah ya vi toda esta parte y así se trata este juego de destrucción bueno yo lo quise hacer un poquito rápido porque este sigue pues para no no veernos un poquito aburrido aquí y no lo busco le vamos a ir y el hombre ya se vio por perdido pero ya se vio por perdido ya se vio por perdido este muchacho Y esto fue el juego de Command & Conquer Espero lo puedan disfrutar en su PC Es muy bueno, muy adictivo Y bueno, es nomás una partida rápida Entre comillas Y pues bueno, esto sería todo, yo soy Dracom Buenos días, buenas tardes y buenas noches, felices juegos Gracias por ver el video